En las próximas horas espera el regreso a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Su comparecencia ante un juez federal será a puerta cerrada para no poner en riesgo la salud de los presentes. Y desde Zapopan, Jalisco, el presidente reiteró que nadie debe alarmarse por las diferencias. Dijo que es parte de la democracia y que es legítimo que haya una oposición al gobierno que representa. Agregó que en el combate a la inseguridad se trabaja en conjunto. El gobernador Enrique Alfaro dijo que Jalisco necesita del presidente y propuso corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa con diálogo y cooperación a partir del respeto mutuo. Dijo que solo piden ser escuchados y que los temas de interés nacional, donde hay diferencias, sean puestos con voluntad sobre la mesa. La Comisión Federal de Electricidad canceló las licitaciones de cuatro centrales de generación de energía, afirmó que no hay condiciones económicas para realizarlas, se deslindó de cualquier indemnización. Y la Junta de Gobierno de Inmujeres aprobó una reducción de su presupuesto de 75%. Es un recorte de más de 150 millones de pesos. La secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, pidió hacer más con menos. La Secretaría de Salud advirtió de los riesgos de automedicarse ante la sospecha de estar enfermo de COVID. Informó que la hidroxicloroquina mal administrada puede provocar daños al corazón. En México son ya casi 37 mil los fallecidos por COVID. Y Donald Trump reemplazó a su jefe de campaña, Brad Parscale, por el veterano republicano Bill Stepen. Esto a cuatro meses de la elección y en medio de una caída en las encuestas. Y Twitter ya abrió una investigación por el hackeo de personalidades como Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama. Esto, bueno, pues puso de nuevo en primer plano los desafíos sobre seguridad en las redes sociales. YouTube transmitirá en directo su concierto de la gira Vértigo. Así que se suman a la ola de compartir conciertos emblemáticos. Será el sábado 18 de julio por su canal de YouTube. Mientras tanto, una probadita. ¡Suscríbete al canal!